Gracias por continuar con nosotros. Agradezco la presencia aquí en el estudio de un gran amigo, Gregorio González Navejar. Él es presidente del comisariado ejidal en el ejido Guadalupe Victoria y pues está a la cabeza de un grupo de ejidatarios que ahora se han convertido, están en vías de convertirse en productores de destilados del agave. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Sergio, por invitarme a tu programa. Pues con gran gusto porque supimos por ahí, nos informaron acerca de este premio que les acaban de dar a este destilado, caramba. Qué buena noticia, la verdad, y me da mucho gusto. Platícanos, este fue el producto que premiaron, ¿verdad? Así es. ¿Es un destilado? De maguey. De maguey, tipo sotol. Es un destilado de pulque. Destilado de pulque. Ajá. Que se está haciendo, se produce aquí en el municipio de Saltillo. El ejido San Francisco del ejido del municipio de Saltillo. Ajá. Ahí hay una cooperativa, un grupo de ejidatarios. ¿Cómo es que opera este grupo que están produciendo actualmente? Sí, mira, Sergio, ya tenemos tiempo trabajando con los productores de maguey en el sur de Saltillo. Y estamos en coordinación, también tenemos un convenio firmado con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Bien. Y la Facultad de Ciencias Químicas, que son los que nos apoyan para sacar estos productos adelante. Sí. Entonces, tenemos ya tiempo trabajando con los productores del ejido San Francisco. Y afortunadamente, es un producto que se fue a un concurso nacional. Sí. A través de la Secretaría de Economía. De formar y constituir la figura jurídica para darle un valor más agregado al producto, para que los productores puedan trasladarlo ya de elegido al mercado. Entonces, ahorita vamos en esa etapa con la Secretaría de Economía. Sí. Ahorita estamos detenidos ahí por la lentitud que tiene el SAT para expedir la firma electrónica. Es la única que nos falta para que los productores ya puedan sustituir su figura jurídica, darse de alta en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Economía, y poder sacar este producto ya al mercado local. Comercializarlo. Comercializarlo ya al mercado local. Inclusive, la misma Secretaría de Economía nos va a apoyar para diseño de envase, diseño de etiqueta, el código de barras y acomodarlo en el mercado local. A ver, pero ¿por qué 95.5? Es decir, ¿qué le vieron los catadores a este producto? Pues ahorita lo vas a probar. Es una bebida orgánica, o sea, que sale directamente del maguey a la destiladora. No lleva otro, ningún químico lleva este producto. Entonces, precisamente por eso ha tenido bastante aceptación aquí en el mercado local. Ahorita los productores lo están vendiendo a granel, pero ya muy pronto estarán en el mercado local. ¿Hay otros productos similares a este que estén produciéndose en otros ejidos, por ejemplo? No. Porque estamos en la puerta del desierto y hay mucho maguey en toda esta zona y me imagino que debe haber más ejidatarios que hagan producir lo que hay en el campo, ¿no? No, ahorita afortunadamente, fíjate que cuando estuvo el licenciado Enrique Martínez en la Secretaría de Agricultura en México, nos apoyaron con este proyecto. A través de, estaba aquí de delegado, el licenciado Antonio Neira fue el que nos apoyó para que este proyecto pudiera bajar a los productores. Así es. Se apoyaron a bastantes ejidos, pero con otros proyectos. Pero a nosotros en este proyecto había la oportunidad de que los productores pudieran tener intercambio con otros estados de la República. Entonces, nosotros llevábamos a los productores porque no es nada más el municipio de Saltillo. Está el municipio de Parra, General Cepeda y Arteaga, que tienen gran producción de maguey. Entonces, yo creo que este es un proyecto piloto que muy pronto podrá salir a otros municipios porque hay mucha producción de maguey que se pueden hacer diferentes productos. O sea, no es nada más el destilado. Está aquí esta miel de aguamiel. Sí. Estamos elaborando también otros productos en coordinación con la Narro y con Ciencias Químicas que muy pronto, por ejemplo, tenemos el pan de pulque para diabético. Pan de pulque para diabético. Que está ahorita en un concurso nacional en la Ciudad de México y el próximo 29 de este mes dan los resultados. Hasta huele, fíjate. Dan los resultados a los proyectos ganadores. Es un concurso nacional que lo convocó la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México y se va a dar los resultados el próximo 29. Esperemos. Ahorita está en proceso concursando. En la Ciudad de México, sí. Perfecto. En la convocatoria que se abrió se denomina ¿A qué sabe la patria? Entonces, ojalá y nos vaya bien, primeramente que les vaya bien a los integrantes del grupo de Ciencias Químicas que son los que están elaborando estos proyectos para luego bajarlos y elaborarlos con los campesinos y con los grupos de mujeres en el campo. ¿De Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Ecuador? Del Departamento de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Narro también. Y de la Narro. El doctor Mario Cruz y la doctora Ruth, su esposa, son los que están trabajando con estos proyectos. No es sotol, no es tequila, pero está a la altura de estas bebidas. Exactamente, sí. ¿Y puede competir en el mismo nivel o van a competir en el mismo nivel? Vamos a competir en el mismo nivel. O sea, inclusive, pues tiene un sabor muy especial, muy diferente a lo que es el mezcal y el sotol, que son bebidas también, bueno, pues depende del agrado de cada, de cada, ¿verdad? Pero esta es una bebida muy suave, este, muy especial, que tú la vas a probar ahorita y vas a ver si te vas a dar cuenta. A ver, dime una cosa. Estamos en una época de una profunda sequía que nos está golpeando a todo el norte y pues gran parte del país, pero más en el norte. ¿Cómo les ha afectado a ustedes en la producción, por ejemplo, del magaí? Mira, esa es una planta, es una planta muy noble, que no tiene problemas en la sequía porque entre más seco sea el clima, que es una planta que no necesita mucha agua. Más se arraiga, ¿no? Más se arraiga y tiene, en tiempos de calor, de mucha temperatura de 45, 40 grados, se concentra más el azúcar en la piña y puede salir un producto de mejor calidad. Pero, bueno, a los campesinos les está afectando bastante y, aparte, pues no hay apoyo del gobierno federal. Inclusive, ahorita estamos batallando el 60% de los productores en el, bueno, en el caso del municipio de Saltillo y me imagino que en las demás regiones del estado, no se ha pagado el procampo, que el gobierno se comprometió en pagarlo a principios del mes de febrero y ahorita ya estamos en junio y no se ha pagado el 60% de los campesinos no han recibido el procampo diciendo al presidente de la República que iban a entregar los recursos directamente a los campesinos y no han llegado. Sí, pues ya lo decía el gobernador hoy en una declaración que hizo que dice, pues no hay ni madres de recursos, ¿de qué sirve que declaremos estado de emergencia el campo si finalmente no hay recursos? Pues, nada más para finalizar, ¿están ustedes cultivando maguey? Mira, hay... Para evitar una sobreexplotación, para, no sé. Es suficiente, mira, desde años para atrás estamos trabajando con la Comisión Nacional Forestal, que es la que nos apoya para hacer plantaciones nuevas. Ok. Y hemos seguido haciendo plantaciones nuevas en diferentes ejidos del sur del municipio. Pero con una explotación regulada, ¿no? Sí, regulada, claro. Hay magueyes de diferentes edades. Sí. Están desde 30 centímetros, 40, 50, hasta la explotación, donde se puede obtener ya este producto. Pues es el oro verde de los campesinos. Así es. Gregorio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas felicidades por este gran proyecto y pues les deseamos mucho éxito. Gracias, Sergio. Muy bien. Vamos a hacer una pausa comercial. Son las 9 de la noche con 59 minutos. Regresamos en unos instantes con más información.